El robo del siglo que no fue. Esto pasó en las últimas horas. Descubrieron un túnel que había sido creado para robar un banco. Es insólito porque terminan descubriendo este mega boquete en el cual venían poniendo todos los delincuentes para después cometer el atraco que, como decías, no fue. 18 años después del robo del siglo que sí fue, ¿se acuerdan del del Banco Río? Bueno, este otro episodio. ¿Estamos en vivo? Sí, también. Y también es en zona norte. José Fulugonio está con este tema. José, buen día. Hola. Hola, Valeria, Nacho, buenos días. Sí, también en San Isidro, pero acá zona céntrica de San Isidro, a pocos metros de los tribunales, sobre la calle Chacabuco al 400. Allí está el frente del Banco Macro, a donde, según los investigadores, pretendían entrar estas, no se sabe cuántas personas integraban esta banda, en un hecho que se descubrió casi de manera fortuita. Ayer por la mañana, a pocos metros del banco, prácticamente en la puerta del banco, había llegado un repartidor de mercaderías de materia prima para entregar mercaderías en un local gastronómico acá de la zona y siente un golpeteo debajo de su camioneta utilitaria. La primera reacción que tiene es pensar que se trataba de algún desperfecto mecánico, se baja a revisar, no encuentra nada, corre, seguía escuchando el ruido, corre la camioneta y ahí divisó, ustedes van a tener la imagen, creo, divisó entre los adoquines de esta calle, es una calle empedrada, Chacabuco al 400, una suerte de varilla metálica que entraba y salía. Intentó agarrar la varilla y notaba que una fuerza subterránea debajo de la calle tironeaba y no se lo pedía. Rápidamente dio aviso a las autoridades, llegó primero el patrullero local, llegó la policía también aquí a la zona, se dio también aviso a la entidad bancaria, un especialista de alarmas, detectó que no había ningún tipo de alarma activada ni en ese banco ni tampoco en otro banco que hay a pocos metros del lugar. Y bueno, rápidamente se cortó la calle, trajeron una retroexcavadora, empezaron a excavar y ¿con qué se encontraron? Con un túnel de más de 100 metros de extensión que terminaba en la otra cuadra, en Chacabuco al 500, ahora esas dos cuadras están cerradas porque todavía se está llevando adelante la investigación, a más de 100 metros del lugar en una suerte de depósito que hacía tiempo estaba vacío, que en algún momento había funcionado un taller mecánico, un taller de chapa y pintura. Allí dentro encontraron bolsas con tierra acumulada, colchones, herramientas y era evidentemente el lugar donde empezó esta excavación que pretendía llegar según los investigadores. Esta investigación la está llevando adelante la fiscal Carolina Esprila y el fiscal general de San Isidro, Patricio Ferrari, junto con la superintendencia de seguridad región AMBA Norte 1 y la DDI de San Isidro. Bueno, estimaban que hace un año se estaba haciendo este túnel y creían que por la distancia podían llegar a entrar este fin de semana o el fin de semana siguiente a la entidad bancaria, posiblemente al área de cajas de seguridad que generalmente suelen estar también en zona subterránea de los bancos. Bueno, lo cierto es que hicieron una excavación sobre la calle, sí, Valeria. Quería saber, porque claro, estás detallando esto y quería saber qué tan cerca estaba, más allá de que la proyección era que quizás este mismo fin de semana cometían el robo, qué tan cerca el túnel llegaba ahora del banco en sí. ¿O estaría ahí nomás ya? Mirá, la excavación se hizo, lo que podemos ver nosotros aquí a la distancia, ustedes van a ver un árbol, a la derecha del árbol abajo está la base de la excavación. Eso es en la zona de donde estacionan los vehículos de caudales, en los bancos, es decir, sobre la calle, pero solamente había que cruzar la vereda, no tenemos el detalle si el túnel ya doblaba hacia el banco o si terminaba allí, pero esa zona de excavación está pegado al cordón de la vereda. Ustedes ven gente caminando, entrando y saliendo, es una vereda ancha ahí, son los 3, 4 metros de vereda más el interior de la sucursal bancaria, están realmente muy cerca del lugar. Tenemos entendido que en el transcurso de la mañana vamos a tener una voz oficial que nos va a aclarar estas dudas. La excavación se hizo, donde ustedes ven ahora que está vallado, que hay adoquines levantados, bueno, ahora todavía no hay tanta luz como para llevar claridad de esa imagen, pero a la puerta del banco, donde habitualmente se reserva el lugar para los transportes de caudales. Y todavía no tenemos ningún detenido, no sabemos de cuánto era la banda, no hay información, solamente esta alerta del repartidor que dice, che, acá hay algo raro, y se descubre esto. Claro, a diferencia de aquel famoso histórico robo en el banco de Acasuso, donde la banda escapó por un túnel, en realidad eran los túneles de desagüe de la zona que lo llevaron hacia el río, hoy hay muchas cámaras de seguridad, hoy, imagínense, estamos en el centro de San Isidro, la mayoría de los locales que están aquí tienen cámaras de seguridad, las casas también, con lo cual fue lo primero que empezaron a rastrear los investigadores, las cámaras, no tanto de esta cuadra, de Chacabuco al 500, sino sobre todo la cuadra de Chacabuco, perdón, no el 400 donde está el banco, sino sobre todo la cuadra del 500, donde cree que la banda tenía su base de operaciones, donde estaba ese extaller que ahora era un galpón, que tiene dueños, que esos dueños ya también fueron convocados para que declaren si estaba en alquiler, cuál era el estado de ese local, y hacia allí están centradas todas las investigaciones para conseguir imágenes de quién entraba y quién salía de ese depósito a poco más de una cuadra de este lugar. Vos sabés que me quedé pensando en algo que mencionaste, a ver si estoy delirando, porque la noticia es bastante cinematográfica. Cuando decís que la camioneta estaciona, hace una maniobra, siente un golpeteo, se agacha, ve esta especie de alambre, o de... ¿qué era? Un fierro o algo de eso, y empieza a tirar, y el otro le tira... De varilla, la falta habla de una varilla. Del otro lado estaba el chorro como tironeando, y era taca, 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 y después se habrá dado cuenta y salió corriendo. O sea, ¿había alguien del otro lado, entendemos? En ese momento boqueteando. Aparentemente sí, según declara esta persona, cuando quiso tirar de la varilla, sintió una fuerza que la llevaba hacia el otro lado. No se sabe si una persona, posiblemente sí, o alguna máquina. Un detalle del túnel, Valeria. Mira, los investigadores cuando pudieron entrar al túnel, en un primer momento se inundó, evidentemente han tocado algún caño o algo con agua. Cuando pudieron entrar al túnel, además de destacar el parte judicial, destaca la obra de ingeniería y sobre todo de iluminación que tenía el túnel, también señalaron que estaba todo alfombrado. Y tenía una alfombra en toda su extensión, posiblemente para evitar la humedad. Y para no ensuciarse. Andás, a ver, sirve como medio encofrado, como dice Fulu, también te evita, ¿viste? Y la parte que no sabemos, que han estudiado todo, imagínate adentro. ¿Se sabe algo de eso, Fulu? ¿De cuánto tiempo, o se estima cuánto tiempo puede ser que estaban trabajando o algo? Se estima un año, aproximadamente. Un año atrás habría empezado este trabajo. O sea, los investigadores estiman que este trabajo de poco más de 100 metros de extensión tiene que haberle llevado por lo menos un año para llevarlo adelante. Fulu, gracias por este contacto con nosotros. Enseguida volvemos a vos.